Vamos a hablar de los focos de calor, los focos de quema, los incendios de magnitud en la chiquitanía. En lo que se refiere a incendios de magnitud se tiene una reducción de los mismos. En Santa Cruz se registran la disminución de los focos de quema, que llegó a 47 focos de quema activos, 11 menos que ayer y 182 focos de calor. En los municipios que aún se registran focos de quema son en San Ignacio de Velasco con 9, Concepción 12, Roboré 2, San Rafael 2, San Matías 6, Charagua 1, San Antonio de Lomerío 5, Puerto Suárez 3 y Carmen Rivera Torres 7. Esto siempre, de acuerdo a la imagen satelital, no significa que todo esto sean incendios descontrolados. Por eso también se menciona que los detectados como incendios son 47, que son los que entre ellos hay que priorizar cuáles son los que hay que defender en situaciones de comunidades o amenaza a parques que pueden haber. Al mismo tiempo indican que trabajan con expertos internacionales para combatir los incendios con mejores estrategias. Hasta con dos, tres días de anticipación se hacen este tipo de planificaciones por el tamaño de los incendios que estamos teniendo en el departamento. Tenemos que hacer líneas de defensa en lugares estratégicos para poder evitar que el fuego siga avanzando. Ese trabajo se hace acá, permanentemente trabajan los técnicos que ya están especializados en esta cartografía del comportamiento del fuego, comportamiento del viento y también todas las condiciones climáticas que tengamos en el departamento para poder adelantarnos a esto.